El 26 de abril se van a entregar los Oscars en una ceremonia de nuevo más restringida por la pandemia. Así que aprovechen estos días si pueden para conocer las películas que aspiran a conseguir la estatuilla. El vínculo que os une a vuestros Digimon llega a su fin. Empezó como serie televisiva y ahora Digimon se asoma a la pantalla grande con los protagonistas más crecidos para el público menos ayudito.